Expertos forestales visitaron el municipio con el fin de darle una valoración inicial a la secuoya, la cual fue afectada por un rayo el fin de semana pasado. Desde la regional Páramo de Cornare se gestionó esta visita en procura de poder salvar el árbol más representativo del municipio. Es una especie reconocida en todo el planeta por ser de los gigantes del planeta, digamos así, que llega a medir más de 100 metros de altura, más de 7 metros de diámetro. Y bueno, pues es importante también por la historia misma, por quien lo sembró aquí en el municipio, que fue Joaquín Antonio Uribe, y sí, lo que significa para el municipio, para el oriente, y es un referente de orden de planeta. Entonces estuvimos buscando especialistas que nos ayudaran a buscar estrategias de cómo ayudarle o cómo salvarla, y en esa búsqueda encontré aquí al profesor León Morales, que ya les va a contar entonces cómo encontró el arbolito. El árbol está afectado indiscutiblemente, pero no diría perdido todavía, yo diría que hay que hacer hasta lo imposible por salvarlo. Ahí le pusimos unas inyecciones con uno insecticida, que es muy completo, porque queremos evitar que le entren perforadores, que es un problema grave que generalmente los termina de afectar y de matar. Además tiene un fertilizante que le ayuda en la recuperación de raíces y de darle como cierta fortaleza para ir superando el trauma que ha tenido. Y la idea también era mirar el daño que le hizo el rayo, a ver si lo podemos cerrar con unas varillas, eso es un procedimiento normal que se hace de refuerzo con cables o varillas, en este caso herida con unas varillas, y con una pega y un lleno para los puntos donde quedó con heridas abiertas. Eso ya se ha hecho y funciona bastante bien. Dentro de las recomendaciones que da este grupo de expertos, se encuentra la de la ampliación de la jardinera, donde se encuentra ubicado este árbol emblemático. Eso sí sería muy interesante que cuando se hacen estas modificaciones de los parques, se asesoren muy bien de qué tienen y qué es más valioso. Realmente el diseño del parque es importante y hacer el parque para la gente es clave, pero no estrechando un árbol de una importancia como esta. La idea sería, con la oficina de planeación y todos los de aquí del municipio, ampliarle la jardinera y resaltarlo como el árbol más importante del municipio. A raíz de la posibilidad de que el árbol se vea nuevamente afectado por un evento similar, también se recomienda la pronta instalación de un pararrayos.